¿Cuál es la intervención por parte de la Policía Nacional y de mi autoridad? Del afectado, ¿no? Nosotros no podemos como autoridad presumir que pueda pasar eso, adelantarnos a una situación, sino en eso es un llamado a que se haga conocer, que se presenta la respectiva denuncia del caso para nosotros como autoridad poder actuar. Y más aún cuando los juegos se alarguen aquí en la ciudad. Sí, bueno, los juegos obviamente van a estar todavía acá, el Discovery entiendo yo que tiene el permiso hasta el 14 y la rueda Moscovita tiene hasta el 21 me parece que está, el Playland Pass, perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!